Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, hoy voy a jugar unas cuantas misiones, aunque sean poquitas, quiero completar algunas, porque quiero ir subiendo poco a poco el pase de batalla, porque mi objetivo, ahora diré a la gente, Enrique, quedan 9 días, tu objetivo es pasarte todo este pase de batalla hasta el final y conseguir esta arma, pues no, o sea, me quedo sin esta arma, pues lo más seguro es que me quede sin ella, pero mi objetivo es conseguir esto, o sea, una nueva escopeta en el videojuego, pero si las escopetas son mis armas favoritas, o sea, esta arma chicos, la quiero, vale, es súper bonita, o sea, me mola, porque es realista y tiene una motosierra, en plan, bueno, que me gusta muchísimo el aspecto, no es en plan futurista, como todas las de Pixel Gun, así que me gusta macho, una arma normal y corriente, sienta bien, yo quiero esta escopeta, así que voy a ir poco a poco consiguiéndola, hasta que falten, o sea, faltan 9 días, así que bueno, a ver, misiones que vamos a hacer hoy chicos, atentos, vamos a hacer, juega dos partidas con armas de apoyo, vale, luego, derrota 20 enemigos en las oficinas Pixel Gun, de acuerdo, y ya está básicamente, o sea, dirá la gente más, no más, no chicos, o sea, si es que, a ver, hay una misión que dice, derrota 12 enemigos con el champiñón Igneo, también la puedo hacer, pero si yo hago esta, por ejemplo, se chafaría con esta, no podría hacer la de mata con solo apoyo, así que no puedo, tengo que hacer la de mata con solo apoyo, y luego la otra, ¿no? a final, aunque me da más, la de champiñón, pero bueno, poco a poco chicos, vamos poco a poco macho, brava, vamos a darle cañita, oficinas de Pixel Gun, ¿dónde están aquí? aquí están, vamos para allá, vale, vamos a intentarlo, solo el modo apoyo, he quitado la mascota, por si acaso la mascota mata a alguien y no me cuenta la misión, que yo soy muy de cometer fails, así que bueno ah, por cierto, os tengo que contar una cosa chicos, mira, ayer subí un vídeo, vale, bueno, que lo podéis ver, está en el canal, que básicamente trata de por qué yo no juego a este videojuego porque tengo otros videojuegos que jugar, y otras cosas que hacer, y otros hobbies, y otras cositas, entonces, el caso es que subí un vídeo, o sea, solo subí un vídeo ayer, iba a subir dos, como siempre como estos días últimamente, pero se me borró tío, no se grabó el videojuego macho, o sea, no pude hacerlo macho, es decir, mira, os comento, estaba yo tranquilamente grabando el vídeo duró como 15 minutos, me quedó bastante guapo, hice un montón de misiones más de las que estáis viendo aquí, porque estas misiones que estoy haciendo, las estoy haciendo ahora pero ayer hice muchas más, o sea, ayer hice como bastantes más, subí de nivel y todo, como bastantes veces, 3 o 4 niveles, entonces, el vídeo estaba guay pero, ¿sabéis lo que pasó? que no me quedaba espacio en el disco duro del móvil, o sea, no había borrado sin querer algunas cosillas, y la cagué chicos mira, hemos ganado, hemos perdido, pero hemos completado una misión, entonces la cagué, ¿vale? es decir, no pude, no pude subir el vídeo porque el vídeo no se grabó básicamente se quedó sin nada, el vídeo estaba como vacío, tío, no, 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 no se podía ni reproducir, ni ocupaba espacio, ni nada, no se grabó tío y me jodí un montón, ¿eh? me dije, va, pues solo subo un vídeo y ya está, subo el de, el de, ¿por qué yo no juego Pixel Gun? fuera de cámaras, que es un argumento bastante chulo que siempre he querido hacer, para que vosotros me conozcáis un poquito más, y ahí lo tenéis, chicos, por si queréis ver el vídeo y darle muchos likes, que me costó bastante grabarlo, que mi PC, que mi PC, chicos, no vale para grabar vídeos en PC mi PC vale para jugar a videojuegos, eso sí, ahí me juego un montón de juegos y los juego muy buena calidad pero cuando le doy al botón de grabar, automáticamente, es como que se muere, o sea, le falta, creo que le falta RAM, ¿eh? o sea, no hubo RAM de gráfica, eso no, pero le falta RAM, que es una cosa muy diferente, pero bueno, va, ya la pondré yo que de hecho la tengo ahí al lado, la puedo poner si quiero ahora mismo, o sea, mi RAM, ¿vale? la tengo, a ver, tengo una quitada y tengo aquí en la silla, de hecho, al ladito, tengo bloques de RAM que debería ponerle antes de tener el ordenador, nunca me acuerdo, así que bueno, le pondré alguno y que me aumente un poquito más la potencia y pueda grabar vídeos de PC el caso es ese, chicos, que se me borró, tío, o sea, no pude, no pude subirlo F, yo os cuento un poco lo que hice, básicamente, estuve haciendo misióncillas completé muchas, canjeé un montón de recompensas, me dieron un montón de recompensas y ya está, bueno, y estamos más cerquita de la escopeta, que es lo que yo quiero, ¿no, chicos? básicamente, lo que yo quiero es mi escopetilla, es conseguir mi escopeta, básicamente esta escopeta que estoy utilizando, del modo apoyo, también me gusta muchísimo, ¿eh? es de mis favoritas, si no es broma, ¿eh? es una arma muy buena, lo que pasa es que aquí me están reventando oye, hay una cosa que me jode bastante, ¿vale? y no sé si os pasa a vosotros bueno, vosotros no, porque no grabáis vídeos para YouTube, ¿no? pero bueno, si hago un chaval que grabe, pues, ¿no os pasa que cuando jugáis sin decir nada, sin grabar, solos os sacáis partidas muy buenas y cuando estéis grabando salen partidas de mierda como esta que te mata la gente todo el rato, o sea, es que os lo digo porque antes he jugado fuera de cámaras, ¿vale? he jugado dos partiditas fuera de cámaras para subir un poquito esta arma, ¿vale? para subir, me refiero, para que no me queden cuatro partidas en el vídeo sino que solo tengo que grabar dos y ya está, ya tenemos un vídeo entero o sea, he resumido unas cuantas misiones para que no sea tan largo el vídeo, ¿me entendéis? pues me he sacado partidas súper guapas he ganado como, he hecho como 30 kills con esta arma no es broma, ¿eh? 30 kills y yo solo he muerto dos o tres veces, o sea, ha sido espectacular he matado un montón de gente bueno, pues ahora míralo ahora estamos aquí, una mierda dando vueltas no estoy matando a nadie, o sea es que me da coraje, tío o sea, cuando grabo o grabar, me matan enseguida hay gente pro y cuando no, mato a todo el mundo eso es injusto, pero bueno, tío ojalá no fuera así la vida, macho ¡Pum! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! mira como nos reventamos con esta pedazo de arma, ¿eh, chicos? es Dios, ¿eh? esta arma es muy Dios vale, queda un minuto y poco más, chicos que contaros, se me borró el juego ya está, no pasa nada o sea, joder, lo volví a... no, aquí ya lo estoy trayendo otra vez al canal que sería este pero en su momento no lo traje yo solo traje ayer un vídeo y ya está pero bueno a ver, vamos por aquí vale y bueno, pues me estoy pasando oye, tengo ganas de jugar también ¿sabéis a qué juego, chicos? mira, después de pasarme el Halo voy a comenzar el... el que os dije en el vídeo, ¿vale? pero también quiero conseguir... quiero comenzar el Guardianes de la Galaxia, macho que me ha dicho la gente que está muy guapo ese juego que tú dices pero Enrique, si puede ser malo que no, que no, que no que no es malo está guapísimo, en serio así que, bueno le daré también caña a ese videojuego oye, debería hacer Twitch ya, ¿no creéis? porque así podría jugar a los juegos que voy a jugar en plan, que me voy a pasar y podría jugarlos con vosotros y podéis ver cómo me paso los juegos y como digo, tunterías y todo eso o sea, bastante bien o sea, así no los paso solo en plan, los paso acompañados de vosotros es lo que siempre he querido, tío jugar mientras me veis vosotros aunque sea poquita gente me da igual si total, cuando juego solo no me ve nadie o sea, más que cero personas será seguramente o sea, seguro que más de cero habrá porque es actualmente lo que tengo yo cuando juego solo en mi casa sin grabar claro, evidentemente si no pongo grabación pues mira, completado, tío qué bonito, macho matar a dos personas de golpe y completar la misión bueno ya tenemos la misión de jugar con armas bueno con armas de esta categoría pero nos faltaría una misión más que sería champiñones y matar a 30 personas ¿no? cuántas personas eran que tenemos que matar en este mapa ya estaría a puntito de matarlos ¿no? mira, mira, mira el champiñón tiene que matar aquí, aquí, aquí matando, matando que mate el champiñón chicos lo importante es que mate el champiñón el champiñón tiene que matar ¿qué es esto? me ha matado de una forma tan espectacular que de hecho me he matado yo solo macho bueno, pues eso básicamente ¿cuánto llevo de vídeo? a ver básicamente chicos lo que decía que que tengo ganas yo de eso no sé lo que estoy diciendo porque me estoy liando ah, sí matar con el champiñón eso va a ser bastante complicado ¿no creéis? matar con el champiñón no va a ser una cosa fácil ¿eh? que plan que tú dices joder macho que paliza le estoy metiendo ahora sí ahora sí que se viene ahora sí chicos ahora sí se vienen las palizas como empiecen viciar con esta arma vais a flipar es que esta arma es una de mis favoritas que ay si aquí no hay ningún portal que todo lo que pasa ah, vale esta arma es una de mis favoritas de escopetas de verdad que considero que está muy chula y mata muchísimo chicos de verdad en cuentas chetadas mata más porque yo la tengo en la otra cuenta chetada ¿vale? donde tengo módulos al 10 y es tan épica que parece que sea un hack o sea literal parece que sea una cosa prohibida chicos no coña venga va matalo matalo bien bien o sea parecerá la tontería chicos pero lo he matado con los champiñones mira, mira, mira ay Dios mío si que va a ser fácil matar con los champiñones ¿no chicos? o sea es decir no fácil pero si que funciona ¿no? cuando le das cañita o sea cuando te pones entre un montón de gente hombre pues en la ¿cómo se dice? en el mapa de la piscina podría ser bueno ¿no creéis? estoy grabando sí pues el mapa de la piscina podría estar muy bien la verdad pero bueno ¿por qué sigo jugando con esta arma? chicos esta arma está guapísima hacedme caso que sí que yo sé que si cambio a esta joder macho esta también es muy buena pero es que la escopeta os juro que os va a gustar chicos si os pilláis la escopeta algún día vais a entender por qué está tan guapa en serio está muy muy chula para ver aquí viene ya la gracia tengo el champiñón chicos tengo el champiñón el champiñón es Dios ¿vale? y debe ser no tío no lo he podido matar joder macho es que es muy complicado es que cuando utilizas el champiñón ¿vale? no puedes disparar porque puedes matar a alguien por disparo y no moriría por el champiñón y lo que debe ser la muerte es por el champiñón ¿entendéis chicos? debe morir por el champiñón no puede morir por nada que no sea un champiñón por lo tanto cuando yo utilizo el arma o sea el champiñón no me atrevo a disparar y me matan por eso tío porque al no disparar no lo mato yo a él me mata él a mí antes ¿sabéis entendido lo que estoy diciendo ¿no chicos? o sea yo me explico pues eso que el champiñón me gusta pero es muy complicado es para un mapa muy pequeño donde tú puedas darle cañita y haya un montón de gente y ya está ¿veis? por ejemplo tengo el champiñón otra vez ¿ahora qué hago? voy hacia adelante con el champiñón equipado y me matan o sea no tiene sentido el champiñón es una mierda pinchan un palo o sea los de pixel gun porque no es que tío es que por unas misiones tío madre mía macho luego se quejan del Fortnite pero que Fortnite vale atentos y mejor misiones tío bueno va pues nada el champiñón tendrá que esperar chicos y encima se pone el champiñón como 40 segundos para reutilizar tío yo creo que el truco sería darle un disparo a alguien un disparo mira si me queda poca vida tío me ha quitado toda la vida yo no sé quién me ha matado de esta forma quién me ha quitado toda la vida de un solo golpe tío pfff macho mira tengo estoy a puntito de tener el champiñón lo he utilizado vale bien matamos con el champiñón bien bien he matado creo que a una persona con el champiñón poquito a poquito se va sumando chicos esto me gusta bueno pues nada estamos a punto de ganar pero no 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 nos van a quitar la aquí o sea nos quitan la victoria o sea lo puedo asegurar chicos nos van a quitar la victoria ah bueno no porque vengo yo y lo reviento pero ya me entendéis casi nos quitan la victoria chicos en nuestra cara madre mía vale pues nada chicos hemos conseguido dos misiones creo voy a ver cuanto me queda con lo del champiñón porque tengo curiosidad de saber cuantas he hecho y poco más vamos a canjear la recompensa cualquier misión es buena chicos porque necesito conseguir el nivel antes de que se acabe el pase vale pillamos esta recompensa atentos no subo de nivel dios que maravilloso por qué no ponen medio millón de puntos para conseguir el siguiente nivel estaría guay vale a ver subimos a un nivel vale perfecto y luego el del champiñón ignio he matado cuatro personas traduciendo esto lo consigo en muchísimo tiempo o sea en dos días vale abrimos una cajita nos han dado una cajita vamos a abrirla atentos antes me tocó un arma por cierto chicos no lo visteis porque no lo grabé y ahora me ha tocado otra arma vale vale así vamos avanzando en esta cuenta vamos a tener más armas me gusta además esa arma me encanta por cierto o sea a mí esta arma siempre me ha gustado así que nada chicos espero que os haya gustado madre mía es una arma épica o sea vale como 100 monedas mejorarla joder fuerte pues nos vemos en el próximo vídeo chao chao